Hola chicos, soy Claudia Ramírez y quiero mandarles un saludo muy especial y decirles que este sábado 11 de julio vayan al evento de la discoteca Taita al final de finales, así que les mando un beso enorme y no se lo pierdan. Hola amigos, soy Zona González, Rodrigo Valle del Paz y queremos invitarlos este 11 de julio a Taita, que va a dar finales finales, así que ya sabes, este 11 de julio en Teja Marca, nos esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!